Canal 6 TV Esta es la situación en la que viven desde hace más de 20 años habitantes de la colonia Paraíso quienes en temporada de lluvia se la tienen que ingeniar para no sufrir un accidente sobre la calle 1 de Julio la cual no está pavimentada Infecciones en los ojos, complicaciones respiratorias son algunos de los problemas que presentan los habitantes principalmente los niños de la colonia Paraíso pero la falta de pavimentación no es el único problema al que se enfrentan los pobladores Inseguridad también se hace presente en la vida cotidiana de los ciudadanos que transitan sobre la avenida 1 de Julio la cual a pesar de contar con postes de luz estos no tienen iluminación durante la noche o en la madrugada Luego vamos como a las 6 de la mañana y todo el día está todo oscuro y hay chicas que se van solitas a la prepa secundaria yo los veo caminar solitas y sí, está peligroso de hecho aquí en nuestras calles tempranito los han asaltado, a las de prepa sobre todo Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón